Hola, hoy vamos a hacer un tema para el número de diciembre, un poco basado en los tejidos metálicos. Yo quería a una chica con el pelo corto porque me parecía que los tejidos iban a quedar los brillos y todo como más limpio y bueno, pues estoy encantada porque me parece monísima y que queda perfecta para mi tema. A la hora de pensar este reportaje me propuse sobre todo una cosa, que la gente no piense que ir vestido de oro y plata es ir arreglado. He intentado buscar prendas más sofisticadas con prendas más deportivas, mezclándolos para no tener ese look, para que no quedase como muy de fiesta. Tengo mi look de Balmain en tonos plata, he conseguido los zapatos que ahora mismo son lo máximo de Acuazurra en oro y me encanta el smoking de Michael Kors. Voy a hacer las fotos con Tomás de la Fuente que me apasiona, peluquería y maquillaje con Piti que siempre consigue un look muy natural que muchas veces es lo más difícil y bueno, tengo a Carlin y yo creo que todo va a ser perfecto.